La solicitud de prórroga para estancia en el país permite a ciudadanos extranjeros quedarse por más tiempo en Nicaragua, una vez que finaliza su permiso migratorio. Esta prórroga es una estancia que el ciudadano de otra nacionalidad solicita a migración para regularizarse en el territorio nicaragüense. Este ciudadano la solicita una vez que acabe su estancia migratoria que le brindan en el puesto fronterizo por donde él ingresa. Este ciudadano tiene una estancia migratoria, depende de su clasificación migratoria. Tenemos ciudadanos que son de 30 días, bien lo pueden prorrogar hasta 90 días. Aquel ciudadano que le brindan estancia de 90 días, bien puede prorrogar hasta 180 días. Los extranjeros que desean solicitar la estadía deben presentarse a las oficinas de migración donde están erradicando. Este ciudadano se presenta en oficinas de migración donde se encuentra erradicando, debe de comprar un formulario de prórroga que cuesta un arancel de 5.50 Córdoba. Le agrega copia de, fotocopia de su pasaporte de biodato y copia del sello de ingreso. El permiso de estancia tiene un costo de 25 dólares y este debe ser cancelado en las oficinas de migración ubicadas en diferentes zonas del país. Sinay Espinosa, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal!